Fue tendencia en su momento, pero creo que también por tanto que se habló de ese caso, ya no lo comentamos y ahora hay más información. Me refiero a el cantante Yoshio, quien entró en un estado grave al hospital justamente por el COVID-19 y ahora aseguran de palabras de Alejandra Ábalos y la esposa de Yoshio, que es Marcela Hernández, que Yoshio se encuentra en estado crítico, ya que se le colapsó un pulmón, algo que nos indicaría que es otro efecto que tiene el COVID y que no teníamos contemplado, me parece, ¿no? Entonces, además ya está grande, Yoshio. Sí, ya está grande y ahora con este tema del pulmón que se le colapsó, lógicamente esto se pasó de un estado grave a un estado crítico y justamente lo que estaban diciendo es que necesitan urgentemente el Remdesivir, porque obviamente no hay acá en México. Sí hay. Sí, pero no accesible. Exactamente, no es accesible. O sea, es difícil de conseguir, es caro y no lo tienen en todos los hospitales y menos en los hospitales públicos. Pues lo tienen en hospitales privados, está muy caro y es difícil su acceso. Y no sé dónde esté internado Don Yoshio, pero pues no, o sea, no es de fácil acceso. Y sí, necesitan, muy probablemente les serviría muchísimo el Remdesivir, porque se ha visto que sí, sí ayuda muchísimo. Sí, imagínate ahora con un pulmón colapsado y además lo publicamos también en las redes de qué está pasando, cómo afecta el COVID-19 o el coronavirus a los pulmones y también te los destruye. Así es, así es. Si quieres ver el programa completo, búscalo en las plataformas y en nuestro canal de YouTube. Aquí te contamos qué está pasando.